Soy merengue, merengue, chiquiquito, hoy los solas cada vez te quiero más Este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar Soy merengue, merengue, chiquiquito, hoy los solas cada vez te quiero más Este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar